¡Qué dolor, qué tristeza tan grande! Al haberme ofendido esta vez Yo que nunca pensé ofenderte Y esta vez tú me ofendes porque Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo ¿Por qué nuestro amor terminó? Y yo que me estaba acostumbrando De momento todo terminó Me ofendiste hasta que lloraste Y por eso sufro mi dolor Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo ¿Por qué nuestro amor terminó? Tú que fuiste feliz a mi lado Y conmigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo ¿Por qué nuestro amor terminó? ¿Por qué nuestro amor terminó? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.